Buenas tardes. Buenas tardes, Len. Buenas, vamos a comenzar. Y bueno, quiero hacerle un breve comentario antes de iniciar la clase con respecto a la prueba del viernes. Entonces, inicialmente estaba contemplado que el contenido de esa prueba fuese ciertas cosas que hemos visto y vamos a terminar de ver del capítulo 3 y un par de secciones del capítulo 4. Sin embargo, para que no les quede tan apretado, entonces mejor solamente vamos a ver lo del capítulo 3 para la prueba. Lo que miremos hasta el día de mañana va a corresponder a eso. Y de ahí miércoles y jueves vamos a empezar el capítulo 4. Sin embargo, solamente esa parte del capítulo 4 va a pasar a la evaluación de la siguiente unidad. No va a formar parte de esta prueba, pero sí vamos a empezar a verlo. Y con respecto a la tarea, como al final de cuentas se entrega a más tardar al final de periodo, pues no vamos a modificar la tarea en sí. Simplemente que la tarea va a tener ejercicios de la tarea de la unidad 3, va a tener ejercicios del capítulo 4, pero el capítulo 4 en sí lo vamos a desarrollar en la unidad 4. Entonces, esas primeras secciones igualmente van a quedar en la tarea. Al final de cuentas, el hecho de dividir la tarea por unidades es simplemente que no sea un archivo tan pesado. Entonces, la tarea no se va a modificar, pero la prueba sí va a tener ese pequeño recorte de contenido y el contenido que se está haciendo recortado va a formar parte de la cuarta unidad. Entonces, eso es todo. ¿Y qué va a entrar concretamente? Bueno, lo que hemos visto hasta ahora, que en resumen es lo de sistemas triangulares, factorización LU. Ahora lo de pivoteo parcial, que es la factorización PALU. Faltaría, que de eso también lo vamos a ver hoy, el pivoteo completo, que es la factorización PAQ igual a LU. Y va a faltar un tipo de pivoteo más, que lo vamos a ver mañana, con unas cuantas consideraciones para sistemas rectangulares, que eso va a ser más o menos con lo que vamos a terminar el capítulo. En concreto, solo para que se tengan una guía, no son completas, creo que hay unas subsecciones que no, pero las secciones que nos interesan son la 3.1, 3.2 y 3.4. Como les digo, hay subsecciones que no vamos a concretamente estudiar, solamente lo que estamos viendo en la clase, pero de esas secciones, para que tengan una guía. Y bien, entonces, con la parte de pivoteo parcial, nosotros habíamos hecho el análisis suficiente para construir una factorización PA igual a LU, donde esta P es una matriz de permutación, L es triangular inferior unitaria, y U es triangular superior. Entonces, la forma en la que estaba definida L, y al final eran las inversas de estas M tilde, o M colocho, como se le podría llamar también, y esas inversas multiplicadas en ese orden, donde esas inversas son permutaciones de los elementos de la matriz MK, y esta MK es la transformación de Gauss, que nosotros vamos haciendo en el paso K. Entonces, está multiplicada por estas matrices de intercambio, así lo definimos. Pero el hecho de que estamos modificando esta transformación gaussiana por esta nueva matriz, y luego, definiendo la matriz L a partir de estas nuevas matrices, nos deja abierta la pregunta de si es realmente L triangular inferior unitaria. O sea, ¿cómo podremos garantizarlo realmente? Porque, no solo porque se parezca a la factorización LU tiene que serlo, tenemos que, por lo menos, poder convencernos de ello. Y es que resulta, que aunque aquí estamos haciendo unas, estamos multiplicando matrices de intercambio, esta MK tilde, sigue siendo una transformación gaussiana, y es lo que les voy a mostrar ahora. Entonces, vamos a ver. Esta matriz MK tilde, concretamente es esta misma matriz de aquí. Entonces, voy a colocar las matrices de intercambio primero. Voy a escribir la forma de una transformación gaussiana, que es esta. Para algún, para algún tau sub a K. Y las otras matrices de intercambio. Un detalle que creo que se escapó, se me escapó cuando estuvimos haciendo este análisis, es que esta matriz de intercambio, M sub K, perdón, piso K. Entonces, esta intercambia, las filas K, eso sí lo hemos dicho, K y pip K. Eso sí lo hemos dicho. Pero lo que no habíamos comentado, es que este pip K, por la forma en la que está siendo construida, tiene que ser mayor o igual a K. Y por lo tanto, menor o igual que N. Porque al final de cuentas, es una entrada, la matriz P sub K es de N por N. Entonces, esa es la restricción que en sí no habíamos platicado ayer, pero que por la forma de realizar la eliminación gaussiana, pues tenía lógica. Vamos a solamente intercambiar con las filas de abajo, porque las de arriba no se tocan, al hacer la eliminación gaussiana. bien. Entonces, eso nos va a servir un poquito más adelante, pero de momento, hagamos estas multiplicaciones. Primero voy a hacer el término de la izquierda, por la transformación, y el de la derecha lo voy a tratar a trabajar al final. Entonces, tengo toda esta multiplicación de matrices de intercambio, por la identidad, o sea, me queda solamente eso, menos, la multiplicación de matrices de intercambio, por Tau sub K, por E sub K transpuesta, y todo esto multiplicado por las otras matrices de intercambio, que es la misma, que en realidad son las mismas, pero multiplicadas en el orden opuesto. Ok. Entonces, he colocado paréntesis de forma, o aterede, debido a que ahora voy a multiplicar esta matriz de la derecha, por esta resta de matrices de la izquierda. Entonces, fíjense bien, voy a tener, primero esto, pi sub N menos 1, hasta pi sub K más 1, que es este término de aquí, y le voy a multiplicar este de acá, usando propiedad distributiva, y nos queda, pi sub K más 1, y así hasta, pi sub N menos 1, menos, y ahora, esta multiplicación de aquí, de las matrices de intercambio, por el tau supra K, realmente lo único que hace, es una permutación, de los elementos de K, perdón, de tau supra K, porque recuerde que al final de cuentas, dijimos que cuando teníamos una matriz de, de intercambio, bueno, en general, de permutación, de permutación, de momento, solo las de intercambio, multiplicada por un vector, lo que hacía, el efecto de hacer esta multiplicación, es solamente intercambiar, en este caso, no serían filas, porque son, es un vector, pero serían las entradas, K, y pip K, o sea que, cuando yo multiplique, pi sub K más 1, por el tau supra K, lo que voy a hacer, es modificar, o intercambiar, dos entradas de posición, de ahí cuando lo multiplique, por pi sub K más 2, voy a intercambiar otras dos, y así sucesivamente, entonces, lo único que voy a obtener, al hacer toda esta multiplicación, que señale en rojo, es, una permutación al final, de tau supra K, entonces, a esa permutación, le voy a llamar, tau supra K, tilde, lo importante, es que es un vector, bien, y luego tengo por aquí, E sub K, tilde, por toda esta matriz, ahora, recuerde que, la matriz, las matrices de intercambio, son matrices simétricas, y unitarias, perdón, simétricas, y ortogonales, entonces, eso significa que, su inversa, es sí misma, entonces, fíjese que aquí, cuando multiplico, pi sub K más 1, por pi sub K más 1, me queda la identidad, de ahí, quedaría el lado izquierdo, pi sub K más 2, y en el lado derecho, pi sub K más 2, y se van cancelando, de forma telescópica, hasta la última, que, pi sub N menos 1, se cancela con, pi sub N menos 1, y nos queda únicamente, la identidad, de orden N, de ahí nos queda menos, tau supra K, tilde, y, esta multiplicación, de Eka, transpuesta, por esas matrices de intercambio, lo voy a escribir, convenientemente, así, voy a tomarla, como la transpuesta, por decirlo así, de factor común, entonces, eso lo que va a hacer, es que me va a transponer, todas estas, o sea, va a generar esto, se intercambian, se intercambian del lugar, el E sub K, y, todo este producto, de matrices, y además, se sacan, transpuestas, pero como este no tenía, entonces, aparece una transpuesta, en su lugar, ahora bien, sucede que, hacer esta multiplicación, también es un reordenamiento, de las, de los elementos, de, de E sub K, también es un reordenamiento, de esos elementos, ok, entonces, técnicamente, tendría que quedar, como una especie, de permutación, de estas matrices, pero, vamos a ver, quiero ver una cosa, y, vamos a hacer, lo siguiente, vamos a dejar aquí, la identidad, menos, Tau, supra K, tilde, y, vamos a, evaluar, esta, transpuesta de aquí, como las matrices, pi, son, simétricas, entonces, aplicar la transpuesta, aquí, consiste simplemente, en intercambiar el orden, iría desde la K más 1, hasta, a ver, pero, y hay un pequeño error aquí, porque, no he sacado transpuesta, así que, tienen que aparecer aquí adentro, con el mismo orden de allá afuera, entonces, es desde K más 1, hasta N menos 1, y ahora, si invierto el orden, desde N menos 1, hasta P sub K más 1, ok, ok, ahora, vamos a analizar, este producto, de matrices de intercambio, por, E sub K, pero lo vamos a hacer, de la siguiente forma, imaginemos, que este es el vector, E sub K, donde, esta es la posición K, entonces, el E sub K, está multiplicado, por P sub K más 1, P sub K más 1, es, lo que va a hacerle, al vector, E sub K, es intercambiar, la posición K más 1, con alguna, que está por debajo, pero, que sucede, lo que va a hacer, entonces, esa matriz, es intercambiar, este 0, que está en la posición, K más 1, con algún, otro 0, de la posición, que estaría en la posición, P sub K más 1, pero estaría más abajo, entonces, ¿cuál sería el efecto, en realidad? Lo dejaría tal como está, porque estoy intercambiando, dos posiciones, que son iguales, entonces, P sub K más 1, multiplicado por E sub K, lo deja tal como está, queda E sub K, y si yo hago P sub, y si yo ese resultado, lo multiplico por, P sub K más 2, va a ocurrir lo mismo, va a tomar el 0, que probablemente, de que seguramente, esté en la, posición K más 2, K más 2, y lo voy a intercambiar, con una que está más abajo, pero las que es de, a partir de la cama, son hacia abajo, todas son 0, así que de nuevo, lo que va a hacer, es intercambiar, un 0 con otro 0, y así sucesivamente, hasta que lleguemos, a la última, entonces, esto de aquí, realmente, lo único que va a estar, haciendo todas estas, todas estas, matrices de intercambio, es intercambiando ceros, de los que están aquí abajo, o sea, que el efecto, en realidad, va a ser, nulo, en este, en este vector, no le va a hacer nada, porque las entradas, que está modificando, en sí, son las mismas, así que, tienen el mismo valor, en realidad, entonces, el efecto, como tal, va a ser el mismo, que el de la identidad, o sea que, esto va a ser, la identidad menos, tau supra k, tilde, por e supra k, que es la simplificación, de todo esto, que está entre corchetes, y el transpuesto, que estaba afuera, ok, entonces, esto, casi, casi parece, una transformación, gaussiana, solo hace falta, una cosita más, que, en las primeras, k menos un entradas, de este vector, deben de haber, puros ceros, ok, pero eso, realmente, también se tiene, eso se puede argumentar, por la misma situación, que, que acá, el vector tau supra k, consiste, en, en un vector, de esta forma, vamos a ver, voy a escribir acá, y, en realidad, tiene k ceros, ok, entonces, y aquí, le voy a poner x, porque realmente, me importa el valor, no es el mismo, pero, aquí tenemos, el total de k ceros, entonces, qué es lo que van a hacer, o qué le van a hacer, a tau, y a esto que sería, tau supra k, estas matrices de aquí, qué le van a hacer, a tau supra k, van a revolverle, todas estas entradas, de aquí abajo, lo van a revolver, de alguna forma, van a empezar a intercambiar, una con otra, y así, entonces, van a quedar revueltas, pero, qué pasa con las primeras, estas de aquí, van a quedar exactamente, iguales, por la misma razón, que aquí, solo se modifica, aquí abajo, lo mismo pasa aquí, y solamente se modifica, acá abajo, entonces, por lo tanto, tau supra k tilde, es un vector de Gauss, y m sub k tilde, es una transformación, gaussiana, y nosotros, ya vimos, en la factorización, el ego, que cuando una matriz, se construye, a partir de inversas, de transformaciones, gaussianas, multiplicándose, entonces, el resultado, es una matriz, triangular inferior, unitaria, entonces, la respuesta, es que sí, sí, es triangular inferior, unitaria, y ahora, por fin, vamos a ver, el algoritmo, final, de cómo vamos a nosotros, la eliminación, gaussiana, con pivoteo parcial, entonces, este, concretamente, es el algoritmo, 3.4.1, ok, y, este algoritmo, calcula la factorización, p a l u de a, donde p es una matriz, de permutación, codificada por, el vector pip, que tenemos que construirlo, en el algoritmo, l es triangular inferior, unitaria, con l i j, menor o igual que 1, y u es triangular superior, además, la forma de almacenamiento, de l i u, es dentro de la matriz a, o sea, que para i igual 1, hasta n, en la fila i, de a, y en las columnas, desde la i hasta la n, se va a almacenar, la fila i de u, o sea, la fila i de u, en las mismas posiciones, o en las mismas columnas, desde la 1 hasta la n, que básicamente, es lo, el, el, lo que les había comentado, la última vez, se almacena, u, de tal forma, que u está acá arriba, y el está acá abajo, y eso es lo que está diciendo, en la otra parte, la matriz a, en la columna j, entradas desde la i más 1, hasta la n, voy a almacenar, la columna i, las filas, desde la i hasta la n más 1, desde la i más 1, hasta la n, mejor dicho, de la matriz l, en otras palabras, esto de aquí, el almacenamiento, es el mismo, pero además, tenemos una matriz p, y sobre esa matriz p, de hecho, tenemos que comentar, un poquito más, la matriz de permutación p, está dada por, p igual a, p sub n menos 1, tal como lo definimos ayer, hasta, p sub k, sí, p sub k más 1, donde, p sub k, bueno, de hecho, aquí es hasta p sub 1, p sub k más 1, era solamente para el m sub k, aquí es hasta p sub 1, donde p sub k, se obtiene, de intercambiar, las filas, p sub k, y p sub k, de la identidad de orden n, ok, esto realmente, ya lo teníamos, platicado, es simplemente, para que, tengamos referencia, cada vez que leamos el algoritmo, tengamos aquí, resumida toda la información, de lo que estamos haciendo, bueno, el algoritmo como tal, sería este, vamos a poner un ciclo for, en el cual vamos a, hacer correr k, desde 1, hasta n menos 1, este es el número de pasos, k representa el número de pasos, en el que estamos, de ahí, lo primerito que vamos a hacer, es determinar, el número mu, tal que, mu está entre k y n, y el valor absoluto de a, en la fila mu, y columna k, o sea, a sub mu k, en valor absoluto, sea igual, a la norma infinito, del vector, que consiste, en las, en las, en las filas k, en las filas, desde la k, hasta la n, en la columna k, o sea, desde la, en la columna k, de la matriz a, lo que vamos a hacer, es tomar únicamente, como vector, las entradas, desde la k, hasta la n, y eso, le vamos a tomar, la norma infinito, como es un vector, esa norma infinita, en realidad, lo único que estamos diciendo, es que es el máximo, valor absoluto, de las entradas, solo que, he escrito con notación, para que sea corto, pero en esencia, en este primer paso, lo que vamos a encontrar, es el máximo, en valor absoluto, de las entradas, de la columna k, que están en las filas, desde la k, hasta la n, o sea, esto es simplemente, resolver el problema, en el cual queremos, la posición, en la que se encuentra, el elemento más grande, en valor absoluto, dentro de un arreglo, de números reales, básicamente, un problema de esos, que es un problema de, programación, uno, entonces, aquí se resuelve, un problema como ese, ahora, vamos, luego de tener, ese número mío, vamos a guardar, en pipka, el valor de mío, porque en realidad, lo que estamos diciendo, es que, en la fila mío, se encuentra el pivote, que realmente necesitamos, que es el, elemento más grande, de la columna, a partir de la diagonal, principal hacia abajo, entonces, primero almacenamos, donde estaba el pivote, originalmente, eso nos sirve, para construir, la matriz identidad, perdón, la matriz de permutación, y ahora, que ya tenemos, que ya tenemos la información, de dónde estaba, o de cómo construirla, vamos a intercambiar, ahora sí, las filas, T, y la fila mío, hacemos ese intercambio, y el resto, realmente consiste, en hacer la eliminación, gaussiana, que ya conocemos, sólo que vamos a agregarle, una condición aquí, porque, así como está definido, aún es posible, que, el a k, como a k, luego de hacer el intercambio, o sea, el pivote, luego de hacer el intercambio, sea cero, entonces, para controlar, y que no nos dé un error, vamos a, a, asegurarnos, de que lo que vamos a trabajar, es de tal forma, de que el k, como a k, el pivote, sea distinto de cero, y aquí hacemos, la eliminación gaussiana, como la aprendimos a hacer, para la factorización, l u, tomamos un vector, que va desde, k más uno, hasta n, luego, a sub ro coma k, es decir, en la columna k, y las filas, desde la k más uno, hasta la n, lo que vamos a hacer, es simplemente, tomar esas mismas entradas, y dividirlas, entre a k, coma k, porque, esto lo que estamos haciendo, es, colocando los multiplicadores, estamos, construyendo la, columna k, o la parte de la matriz k, perdón, de la matriz a, que va a quedar aquí, donde está, es la columna k, y el resto, es modificar, esta parte de aquí, ok, eso es lo que vamos a hacer ahora, esta parte en azul, es lo que ya hicimos, y ahora vamos a modificar, esta parte en rojo, y eso vimos que se hacía, haciendo un producto exterior, realmente, está, todo lo que está dentro, de este if, es un, es un copiar y pegar, del algoritmo, de eliminación gaussiano, note que estamos utilizando, el enfoque de producto exterior, que es un, con el que nos quedamos, finalmente, y luego de esto, termina el, el if, y termina el ciclo for, entonces, qué pasaría, si, qué pasaría, si nosotros, si el, el pivote, aún sigue siendo cero, pues básicamente, ahí no se generaría, una matriz, m sub k, se nos quedaría, que sería igual a la identidad, porque nuestro tau, tendría puramente ceros, porque, vamos a ver, el hecho de que, el máximo de las entradas, desde la, en la matriz, columna k, y la k aquí, entonces, si el máximo de los números, que están de aquí a aquí, es cero, significa que todos son ceros, en valor absoluto, entonces, realmente, aquí no hay que hacer, ninguna eliminación gaussiana, simplemente, se trabaja con lo demás, se pasa a la, a la siguiente, aquí van a quedar varios ceros, y el algoritmo, simplemente va a pasar, a lo siguiente, y ya, entonces, por eso, si esto no se cumple, realmente no hacemos nada, pasamos simplemente, al siguiente término, ok, y, bueno, esto realmente, describe, el algoritmo como tal, realmente, lo único nuevo, es esta, son estos primeros, tres pasos, porque ahí, tenemos que seleccionar, con qué vamos a hacer, la eliminación gaussiana, lo que está dentro del if, es lo que ya hemos visto, así que realmente, no hay mucho más, que comentar, entonces, veamos unas cuantas, observaciones, acerca del algoritmo, notemos que, el algoritmo, siempre termina, o sea, el algoritmo, nunca tira error, porque aún, si este if, no se ocupe, no, si, la, el algoritmo, no entra dentro de este if, entonces, igualmente, lo único que hace, es pasar al paso siguiente, entonces, el algoritmo, siempre va a terminar, no va a tirar errores, o sea, ningún error, de compilación, o un error, de división entre cero, o algo así, ok, entonces, aquí, lo que pasa, es que, si acá, coma acá, ese es el, e igual a cero, entonces, la matriz, m sub k, y, la matriz, de permutación, pi sub k, resultan ser, ambas iguales, a la identidad, porque realmente, no se le hizo nada, técnicamente, entonces, los casos que ocurren así, simplemente se salta, se salta la fila, luego, el algoritmo, hace, alrededor de n cuadrado, o de n cuadrado, comparaciones, esto, esto se hace, en el primer paso, porque aquí, para determinar, cuál es el máximo, hay que comparar, y, prácticamente, el elemento, bueno, al momento, de resolver el problema, de encontrar el máximo, en una lista de valores, prácticamente, se recorre todo, en la regla, y se hacen alrededor, de n comparaciones, si el arreglo, tiene longitud n, entonces, lo que pasa aquí, es que como se realiza, una cantidad n de veces, o n menos uno de veces, entonces, al hacer toda la suma, de comparaciones, anda en el orden, o de n cuadrado, ok, entonces, en este punto, si es importante, tener en cuenta, cuántas comparaciones, estamos haciendo, porque eso puede, ralentizar, la ejecución, del algoritmo, ok, entonces, se realiza, esa cantidad de comparaciones, para encontrar, mu, y el algoritmo, como tal, realiza, 2 n a la 3, sobre 3, operaciones, de punto flotante, entonces, aquí, aunque es importante, tener el conteo, de cuántas comparaciones, se hace, para encontrar mu, fíjense, que en comparación, a n a la 3, que es la cantidad, de flops, todavía, sigue siendo algo, no insignificante, pero, no crucial, no fundamental, porque el número, de comparaciones, es, un número, considerablemente, más pequeño, que el número, de operaciones, de punto flotante, entonces, es como que usted, a 100 mil, le sumara, por ejemplo, o bueno, digamos, a un millón, usted le sumara, 10 mil, va a hacer algo, un millón, 10 mil, pero, ese 10 mil, no está forzándolo, mucho, ¿verdad? o sea, sí, es algo considerable, pero, no es que va, a hacerlo, de tal forma, de que sea, increíblemente, notorio, esa es más o menos, la comparación, del, ODN cuadrado, con el, ODN a la 3, comparar, un millón, con 10 mil, entonces, bueno, es importante saber, ok, y, vamos a ver, ok, ahora, una vez, tenemos este algoritmo, hay una pregunta, que también, nos tenemos que hacer, es, ¿cómo resolveríamos, un sistema, de ecuaciones? Porque encontrar, la factorización, ok, está bien, pero, un sistema, todavía, involucra, hacer el manejo, del vector B, de términos independientes, entonces, para resolver, el sistema, AX, igual a B, debemos realizar, dos pasos, dos pasos, el primero, vamos a resolver, vamos a resolver, vamos a resolver, UX, igual a Y, ahora, ¿por qué, L, Y, igual a P, por B? Bueno, resulta que, para pasar, de AX, igual a B, a la factorización, LU, nosotros, primero, necesitamos multiplicar, por la matriz, P, en ambos lados, para que, para que, tengamos esto, o la P, por B, y a este, P, por A, si le podemos, calcular la factorización, LU, porque es lo que, estuvimos haciendo, ahorita, y nos va a quedar, L, por U, por X, igual a P, por B, entonces, primero, hacemos, L, Y, o sea, L, por todo esto, igual a P, por B, que es esto de aquí, y luego resolvemos, sube X, igual a Y, y, como, si se fijan, cuando uno, obtiene, el algoritmo, o el resultado, de esta factorización, la matriz, L y U, vienen almacenadas en A, entonces, la pregunta es, y cómo, y dónde viene almacenado P, la respuesta es, y aquí lo dice, está codificada, por P, P de 1, hasta N-1, entonces, ahí está, codificada, la matriz P, porque realmente, nosotros ya vimos, cómo, y, cómo, aplicar, esta matriz, a un vector, sabiendo, cuáles son los P, eso nosotros, ya lo vimos, lo único que tenemos que hacer, es un cicloforo, en el que vayan, intercambiando, una a una, las entradas, del vector, al que se le esté aplicando, la matriz P, entonces, realmente, no construimos, no tenemos la matriz P, pero sí sabemos, cómo aplicarla, a un vector, y eso lo vimos, al principio, de la sección, entonces, para, a forma de recordatorio, para, calcular, P por B, podemos, seguir, las siguientes instrucciones, entonces, nosotros, nosotros, podríamos, simplemente, recorrer, un ciclofor, desde, K igual 1, hasta, N menos 1, y, la entrada, en la posición, K del vector B, se va a intercambiar, con la entrada, en la posición, pip K, y eso es todo, cuando se hagan, esos, N menos, son intercambios, ya está multiplicado, la matriz B, por el vector B, y de hecho, la ventaja, de hacerlo así, es que no, no hacemos, ninguna, operación, de punto flotante, hacemos cero, pero, obviamente, siempre es ese trabajo, computacional, al hacer, esos intercambios, pero bueno, pero, operaciones, de punto flotante, no hacemos, eso lo que nos garantiza, es, exactitud, no hay errores, de redondeo, ni cosa por el estilo, y bien, ya entonces, tenemos abordado, el problema, mediante, pivoteo parcial, y tenemos todo, bien estructurado, ahora, lo que vamos a hacer, es, empezar a revisar, cómo, cómo podríamos hacer, otro tipo de pivoteo, que es el pivoteo completo, el pivoteo completo, es simplemente, una forma, de llamar, a la factorización, P, Q, L, U, y básicamente, en pocas palabras, este pivoteo completo, consiste en la misma idea, del pivoteo parcial, que es buscar, el elemento más grande, pero, en el pivoteo parcial, se hacía, en la misma columna, en la que estábamos, originalmente, pero aquí no, se hace, en toda la esquina, inferior derecha, de la matriz, entonces, buscamos el elemento, más grande, en toda esa parte, inferior de la matriz, y, obviamente, si no está en la misma fila, vamos a tener que hacer un intercambio, perdón, si no está en la misma columna, vamos a tener que hacer intercambios de fila, y de columna, y cómo intercambiábamos filas, multiplicando por matrices de permutación, al izquierdo, cómo intercambiábamos columnas, multiplicando matrices de permutación, por la derecha de A, de ahí viene el P a Q, entonces, este P, son por los intercambios de fila, y este Q, son por los intercambios de columna, ahora bien, entonces, vamos a escribirlo aquí, otra estrategia de pivoteo, es elegir, como pivote, al término más grande, de la sub matriz, A sub K, desde la fila K hasta la N, columnas desde la K hasta la N, y utilizarlo como pivote, para llevar cuenta de la idea, si nuestra matriz A se representase, algo así, entonces nosotros estamos en la fila K, perdón, columna K y fila K, más o menos, entonces, prácticamente vamos a buscar el elemento más grande, en esta subsección de aquí, ok, entonces, si el elemento está en esta posición, lo que vamos a hacer es intercambiar, vamos a ponerle aquí, lambda aquí, y mu acá, entonces vamos a intercambiar la columna K, con la lambda, y la fila K con la mu, eso es lo que vamos a hacer, así que, para hacer el intercambio, de la fila K con la mu, por eso hay una matriz P, y para hacer el intercambio, entre la columna K, y la lambda, por eso hay, esta matriz Q, entonces vamos a ver, y construiremos así, triangularizaciones como sigue, entonces, las triangularizaciones, es decir, el proceso de hacer triangular superior, o triangular inferior, una matriz, en este, caso de pivoteo completo, se va a ver así, vamos a tener una matriz, M sub N menos uno, I sub N menos uno, y así, hasta M uno, por P uno, por A, que es tal como había aparecido antes, en la matriz, en el pivoteo parcial, ahora, se añaden estas matrices, gama uno, gama dos, hasta, gama, N menos uno, igual a U, y a partir de ahí, vamos a generar nuestra factorización, y, nuestra factorización, PA, y PAQ transpuesta, por M, OK, entonces, vamos a ver, voy a de momento, llamar a todo esto, B, entonces, fíjense que lo que, yo tengo aquí, es M, N menos uno, pi, N menos uno, hasta M uno, pi uno, por B, igual a U, nosotros ya vimos, cómo pasar de esto, a un PB, igual a LU, pero ahora, regresando a nuestro problema original, nosotros tenemos, P, por todas estas matrices, de aquí, y, por cierto, faltó el A, entonces, P, A, por todas estas matrices, de aquí, igual a LU, ahora bien, todas estas matrices, de gama, que tenemos aquí, realmente, son matrices, de intercambio, porque lo que hacemos, o la forma, en la que se generan, es, cambiando, esta, columna lambda, con la K, entonces, realmente, todas estas, son matrices de intercambio, así que, la multiplicación, de matrices de intercambio, lo que me genera, es una matriz, de permutación, que por conveniencia, puede llamarle, Q transpuesta, puede llamarla, solo Q, pero, de hecho, en algunos libros, así lo hacen, pero aquí, le vamos a llamar, Q transpuesta, y nos queda, la factorización, P a Q, transpuesta, igual a LU, que es la que les decía, al inicio, ok, entonces, de ahí, sale la factorización, P a Q, L u, realmente, hacer un ejemplo, bueno, podríamos hacer, en la siguiente clase, pero está casi de más, porque es hacer, una eliminación, gaussiana, pero cambiando, la selección, del pivote, entonces, lo que sí vamos a hacer, ahorita, antes de que termine, la clase, es, hacer una idea, de cómo sería, el paso K, de el algoritmo, para el pivoteo completo, vamos a hacer, solamente las ideas, de la estructura, para que así, mañana, podamos ver, el algoritmo, concretamente, entonces, en el inicio, del paso K, ¿qué vamos a tener? Entonces, tendremos que, trabajar con esta matriz, esa matriz, la vamos a llamar, A supra K menos 1, y va a ser igual, la M K menos 1, P K menos 1, y así, sucesivamente, hasta M 1, por, P 1, por la matriz A, por, gama 1, gama 2, hasta gama, K menos 1, con esta matriz, y vamos a empezar, ok, entonces, de ahí realmente, ¿qué ocupamos? Primero, ocupamos las matrices, pi sub K, y gama, y gama sub K, para multiplicarlo, a izquierda y derecha, entonces, luego, debemos encontrar, matrices de intercambio, que vamos a llamar, pi sub K, y gama sub K, tal es que, el valor absoluto, de la entrada, K coma K, luego de aplicar, las matrices de intercambio, pi sub K, y gama sub K, a la matriz, A supra K menos 1, que esta entrada, K coma K, que después de aplicar, el intercambio, de filas, y de columnas, sea igual al máximo, para I y J, menores que N, pero mayores o iguales que K, del valor absoluto, de la entrada I y J, de esto, en otras palabras, estamos diciendo, que la entrada más grande, de toda esa sub matriz, desde, que va desde la entrada K coma K, recorriendo toda esta zona, de acá abajo, que la entrada más grande de ahí, luego de aplicar el cambio, esté como pivote acá, eso es lo que buscamos, realmente, no hace falta aquí, colocar estas matrices, porque al final de cuentas, son los mismos elementos, o sea, si yo no aplico, las transformaciones aquí adentro, lo que voy a tener, son los mismos elementos, porque estas, estas matrices de intercambio, lo único que me van a hacer, es intercambiar este pedacito, con este pedacito de acá, y, por ejemplo, si fuesen columnas, o este, esta fila, con esta fila de acá, entonces, realmente, los elementos, van a estar ahí, solo que cuando le aplico, la transformación, van a estar un poco revueltos, así que realmente, no hace falta, en la definición, escribir, estos de aquí, simplemente, es encontrar el más grande, pero aquí, están escritos, porque la moraleja, es que, el término más grande, ya sea antes, o después, de aplicar las, matrices de intercambio, pi, y, y, gamma k, el valor más grande, ya sea, aplicando o no, la matriz de intercambio, esté en la posición, k, como acá, después de hacer el intercambio, ok, entonces, básicamente, lo que buscamos, es esto, intercambiar las filas, y columnas adecuadas, para que el término, más grande, de toda la sumatriz, de aquí, esté en la posición, k, como acá, luego de hacer el intercambio, y por último, realizamos, un paso, de eliminación, gaussiana, o sea, vamos a construir, el m sub k, y eso terminaría, todo el paso, ok, entonces, este, más o menos, algoritmo, que describimos aquí, es el algoritmo, 4, 3.4.3, pero, por cuestión de tiempo, y para no estarlo, escribiendo, de forma apresurada, vamos a revisarlo, al principio, de la clase de mañana, entonces, el algoritmo, realmente, es casi idéntico, a este de aquí, lo único, es que como, ahora intercambiamos, tanto fila, como columna, van a ver, dos líneas, más como esta, dos líneas, más como esta, en las que, en las que, se guarde, la columna, que se está intercambiando, en, en una especie de pip, y se intercambian, en dos columnas, o sea que, va a haber un paso, parecido a este, pero para las columnas, y luego, este primer paso, este primer paso, va a también, modificarse un poco, porque no solamente, buscamos mu, sino también, una, un término lambda, pero de ahí, después de ese par, de modificaciones, esta parte, sigue siendo igual, entonces, realmente, solo vamos a tener, que adaptar, este algoritmo, vamos a tener, que cambiar un poquito, este primer problemita, que hay que resolver, y luego, hacerlas, esto ya, hace el intercambio, de filas, hay que hacer, el intercambio, de columnas, ahora, entonces, realmente, no es muy complicado, si comprende, este algoritmo, el de eliminación, del de, pivoteo completo, es igual de sencillo, si no, y si no, si no se entiende, todavía, este algoritmo, si es aconsejable, que lo, revisemos un poco más, para poder tener, las ideas claras, ya que, es fundamental, para la comprensión, del otro, ok, entonces, por hoy, nos vamos a quedar, hasta acá, no sé si hay alguna pregunta, o duda, que quieran hacer, bien, entonces, nos quedamos aquí, seguimos trabajando mañana, que tengan feliz tarde, gracias, igual, gracias, 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 Gracias por ver el video